Al menos 11 personas de nacionalidad mexicana y un colombiano fueron detenidas este sábado en Guatemala en una operación contra el narcotráfico, que registró un enfrentamiento armado con miembros del ejército. El portavoz del Ministerio de Defensa del país centroamericano, el coronel Oscar Pérez, explicó a los medios de comunicación que los hechos se registraron esta madrugada después de que los radares de la Fuerza Aérea guatemalteca detectaran un vuelo, ilegal, ingresando a territorio nacional. Las unidades de las Fuerzas de Tierra localizaron una avioneta en una pista clandestina en la Laguna del Tigre, en el departamento norteño de Petén, y cuando llegaron a ese punto, sostuvieron un enfrentamiento armado con personas desconocidas que los atacaron con armas de fuego. El balance fue el de 12 personas detenidas, 11 de nacionalidad mexicana y un colombiano, entre los que se incluye un herido, estable, que tiene, un rozón en la pierna, pero las autoridades continúan en el lugar porque creen que eran una freitena. Las personas arrestadas fueron identificadas como Franco Chávez Zacarías, Jonathan Ignacio Garay, Felipe Cruz Alejo, Leandro Pérez, William Pérez Zapata, Oluber González, Daniel Pérez Damien, José del Carmen Zapata, Arturo Zapata, José Luis Cervantes y César Garay, todos de nacionalidad mexicana. El otro hombre detenido, de nacionalidad colombiana, fue identificado como Jesús Eduardo Sandoval Silva. Las autoridades han localizado en el interior de la aeronave 422 paquetes de cocaína. Personal del Ministerio Público y de la Policía Nacional Civil fue trasladado en aeronaves de la Fuerza Aérea Guatemala para comenzar con los procedimientos legales correspondientes y han localizado, además de la droga, tres tolvas de AK-47 con munición. Por su parte, la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad del Ministerio Público indicó que además de esta operación en Betel está procesando otra en el departamento de Quiché, donde también se localizó una aeronave con el trabajo coordinado con la Policía Nacional Civil y el Ministerio de la Defensa. Guatemala integra junto a Honduras y El Salvador el llamado Triángulo Norte Centroamericano, considerado una de las zonas más pobres y violentas del mundo tanto por el aumento del narcotráfico y la presencia de aliados de los carteles mexicanos, como por la debilidad de las instituciones estatales y el accionar de las pandillas. Durante 2017, el 90% de la cocaína que llegó al mercado de Estados Unidos, el mayor consumidor de esta droga en el mundo, pasó por el corredor centroamericano, según el informe anual del gobierno estadounidense sobre narcotráfico en el mundo. En los últimos tres años, de acuerdo con las estadísticas oficiales de Guatemala, se realizaron incautaciones récord de esta droga, llegando en 2016 a los 12.818 kilos, un año después a los 13.659 kilos y en 2018 a los 16.829. Más información en el blog de narco.com.